Son 172.800 dosis del laboratorio moderna de la vacuna monovalente actualizada contra el COVID-19 que ya están en Chile. Reemplaza la vivalente y contiene la cepa subvariante de Omicron, que actualmente es de mayor circulación. Chile, de esta forma, se transforma en el primer país de Latinoamérica en tener a disposición la vacuna más actualizada para el COVID-19, las que han sido ya distribuidas a nivel nacional, con el objetivo de iniciar esta semana su administración a los grupos de riesgo correspondientes. A mayores de 60 años, pacientes inmunocomprometidos, profesionales de la salud y personas con enfermedades crónicas. Recordemos que el gremio del Colegio Médico hizo, hace pocos días, un llamado a la población a tener conciencia de la importancia de vacunarse. Para el manejo del COVID, una de las mejores herramientas que tenemos a disposición, que es gratuita, que es muy positiva y sin efectos adversos de importancia, para prevenir la infección, sobre todo la infección grave, para evitar hospitalizaciones o consultas de urgencia, o incluso ventilación mecánica, como es lo que vivimos años atrás, es vacunarse. Por lo tanto, nuestro llamado a cada uno de ustedes, que ustedes mismos, sus familiares queridos, sus tíos, sus hermanos, sus padres, sus abuelos, o aquellas personas familiares que tengan factores de riesgo, se vacunen inmediatamente después de cumplir los 12 meses de la última dosis, porque esto es una forma real de poder cuidarlos. Los instamos entonces a esto, y a su vez, un llamado a la comunidad, no olvidar que estamos en presencia de esta enfermedad, que probablemente de aquí en adelante va a tener un comportamiento muy similar al que ha tenido la influenza, con algunas variaciones. Por lo mismo, el llamado es que a la comunidad, para disminuir el riesgo de contagio al resto, si yo tengo síntomas, uso mascarilla, evito participar en actividades grupales, sobre todo si hay poca ventilación. Nosotros creemos que este es el momento, y valoramos mucho el reimpulso de esta campaña de vacunación que está iniciando el Ministerio de Salud, porque creemos que es la mejor herramienta justamente para evitar que esta pandemia de COVID pueda generar estragos como lo hizo anteriormente. Entonces, todos juntos a vacunarnos con confianza, y la mejor evidencia de que tenemos la convicción de que la vacuna es una muy buena herramienta, es que el llamado de nuestro colegio es vacunar a nuestros seres queridos, a quienes estimamos, porque creemos que es la mejor forma de protegerla. La vacuna ingresada el pasado viernes al país cuenta con la autorización del uso de la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, al igual que del Instituto de Salud Pública.